Buenos días, Selma. Un saludo cordial a Rodrigo y a todos los televidentes. Bueno, es así, ya estamos en el quinto día que se ha aperturado este plazo para la presentación de postulantes. Hasta la fecha, pues bueno, tenemos personas que se han apersonado a la comisión para poder recabar los requisitos, la información para la presentación de estas postulaciones, pero es cierto que no tenemos ningún postulante en todo el país. Nosotros, pues esperemos que en el transcurso de los días, como bueno, siempre se solimos acostumbrar a que a última hora o los últimos días del cierre de alguna convocatoria recién presentamos nuestras postulaciones. Y en este caso, pues nosotros creemos que es porque, bueno, de repente todavía guardar en reserva los nombres, de que no se haga público el nombre de quienes están postulando y, bueno, no sean sujetos de repente algunas críticas, algunas evaluaciones que se puedan dar en diferentes situaciones. Así que esperemos, estamos esperanzados que en los últimos días, prontos a cerrar esta convocatoria, que va a ser el primero de abril a las seis de la tarde, pues tengamos postulantes que tenga la oportunidad el país para que podamos preseleccionar, seleccionar y definir la elección de un defensor del pueblo. Bueno, pero todavía hay tiempo en todo caso, doctora. Ahora, el tema es que me imagino, por lo menos pareciera ser, que va a tener que haber algún consenso entre el oficialismo y la oposición para la elección, porque se requiere los dos tercios. ¿Han hablado de este tema? ¿Están hablando de este tema, doctora? No, todavía no se ha conversado sobre este tema. Nosotros confiamos en que la persona que sea la invitada para poder, que se pueda elegir o se pueda designar defensor del pueblo, sea el mismo currículum, sea la misma trayectoria de esa persona la que genere ese consenso, que todos podamos estar de acuerdo que es la persona idónea para ese cargo. Sin embargo, pues la constitución política del Estado es bien clara, que nos indica que con la elección, para la elección y designación del defensor del pueblo, se debe contar con los dos tercios de los asambleístas presentes, y además de que esa sesión va a ser permanente por tiempo y materia. O sea, no nos vamos a levantar los asambleístas, ya sea todo un día, dos días, tres días, hasta designar el defensor del pueblo. Entonces, en ese contexto, nosotros creemos que cuando se presente la lista de los habilitados para que puedan ser designados y elegidos defensor del pueblo, pues se pueda generar esos consensos o se pueda ver que es la persona indicada para este cargo. Le pregunto, senadora, de los requisitos, ¿cuál es el más complicado de cumplir? O el más difícil, o tal vez aquel que les está significando un freno a las postulaciones o a los interesados. No, ninguno de los requisitos, si tú lees, Selma, y lo hemos distribuido también en la brigada, hay para recabar, ningún requisito es complicado de poder recabar de ninguna institución. La mayor parte de ellos habla de declaratorias voluntarias, declaración jurada voluntaria que los postulantes puedan presentar. En la mayor parte habla inclusive de fotocopia de certificados, como por ejemplo de la libreta de servicio militar, fotocopia legalizada, habla, por ejemplo, el certificado original del rehab. Son todos los requisitos que contempla la Constitución Política del Estado, que contempla la Ley 870 del Defensor del Pueblo, y que los postulantes o las personas que estaban interesadas o están interesadas, seguramente antes de aprobar esta convocatoria ya lo conocían estos requisitos. No se ha incrementado ninguno de ellos, más al contrario, se ha modificado alguna redacción. Por ejemplo, en el artículo donde hablaba de que las personas, de no haber participado o estar involucrado en actos de gobiernos militares o gobiernos de facto, ahí había una redacción que decía también no haber participado en hechos de irrupción constitucional. Esa modificación, por ejemplo, se ha hecho en la redacción. Lo único que ha quedado es de que no haber participado en gobiernos militares o gobiernos de facto, que eso también lo tiene la Ley 870, lo tenían también las anteriores convocatorias, y no hay otro requisito que sea complicado. También se solicita que no haya sido candidato, candidata o dirigente de alguna tienda política durante ocho años antes de la postulación, que eso se puede recabar en la Corte o en el Tribunal Electoral de cada departamento. Eso tampoco es una documentación muy complicada. Y el tema de no tener sentencia condenatoria, que, bueno, se lo puede recabar a través del REHAB en instancias judiciales, que tampoco es muy burocrático. Hoy en día sabemos de que se cancela esta certificación y en horas de la tarde o al día siguiente ya se entrega. Entonces, creemos que ninguno de los dieciocho requisitos son complicados. Son casi todos los requisitos que se pide o se solicita para cualquier servidor público que trabaje en una entidad. Y en ese contexto, pues, nosotros esperemos que en el transcurso de los días pueda haber postulantes. Bueno, ahí está, doctora. A ver, entonces, una vez que termine el plazo, hay el periodo, me imagino, de evaluación de los currículums. ¿Quién hace esa evaluación? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto prevén ustedes que dure? Bueno, la apertura de sobres lo hace la Comisión Mixta. Nosotros tenemos un periodo de cinco días para poder revisar toda esa documentación, verificar si se cumple o no se cumple con los dieciocho requisitos. Posterior a esa verificación, no solo vamos a verificar viendo las carpetas, sino que también tenemos ese periodo para poder constatar que los certificados que se hayan adjuntado, pues, sean verídicos, sean reales, no sean adulterados o no sean falseados. Eso va a verificar la Comisión. Y posterior a ello, Rodrigo, tenemos un periodo de cuatro días. Vamos a hacer la publicación de las listas de todos aquellos postulantes que hayan cumplido con estos requisitos. Y la población boliviana tiene el periodo de cuatro días para presentar sus impugnaciones si tuvieran de aquellos postulantes que fueran observados. En el transcurso de dos días, la Comisión va a resolver esas impugnaciones y posterior a ello, pues, ya vamos a proceder a las entrevistas de todos aquellos postulantes que resueltas las impugnaciones hayan sido habilitados para esta etapa de las entrevistas, que va a estar enmarcado en tres criterios, en el tema de méritos, en la capacidad profesional y en la trayectoria sobre derechos humanos. Posterior a la entrevista, ya se va a tener la lista oficial de los habilitados que va a ser puesto en consideración de la Asamblea Legislativa Plurinacional que, de acuerdo al artículo 220 de la Constitución Política del Estado, dice que por dos tercios de la votación de los asambleístas presentes se deba designar al defensor del pueblo. Así que nosotros calculamos que hasta mediados del mes de mayo, Rodrigo, ya tengamos designado defensor del pueblo. Bueno, ahí está. Gracias, doctora. Vamos a ver, ojalá que sea un proceso tranquilo, que se lleve a cabo sin incidentes. Y ojalá, lo que hemos dicho, lo que se ve se anota, como se dice coloquialmente. Ojalá que sea designado un buen o una buena defensora del pueblo que realmente satisfaga las expectativas, tenga un currículum reconocido por todos. Gracias, doctora. Muchas gracias, Rodrigo, a hacer la invitación a través de este medio a todos los carigeños y carigeñas que puedan postularse, que cumplan con estos requisitos, personas idóneas que tengan solvencia moral suficiente como para llevar adelante esta institución. De todas maneras, hemos dejado los requisitos en la brigada parlamentaria donde lo pueden recabar. También el cronograma de todas las actividades que lleva adelante la comisión para que la gente esté informada y también varios postulantes que no puedan tener acceso a las redes sociales lo puedan hacer también vía escrito de estos requisitos que hemos dejado en la brigada parlamentaria. Muchas gracias, muy buenos días.